Y que está en frío siempre en 100 urbano.net, esa es la página que te mantiene el día. Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando. Esa es la página que te tiene el día, no gusta. Ya. Para darte un poquito de lo que estamos haciendo, se llama Kevin Verón, una canción que había hecho con mi hermano Carbón, producida por Vitrueno. Ahora viene una versión más comercial, más rítmica, con mi hermano DJ Topo, así que te voy a dar un chin de lo que viene, un preview, ya tú sabes que es lo que es. Mr. Pablo, dale DJ Topo. Viperón, 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 con esos tiguerés. Le gusta mi novia, le gusta mi morena, ellos me enamoran, no le contra que es ajena. Mire esa mami, que colales, que culeles, vamos a encubar, bache de chile, ella me pide que la lleve, que martiné, este domingo a las 10. Cuando salimos se queda mirando, ella con sus robas todo el mundo va hablando, un vestido fino como que está fumando, nos vieron en la tienda, ella estaba pagando, 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 ella estaba pagando. Que viperón, 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 viperón. Esa es la página que te mantiene el día, deja de estar cliqueando paginita que te mantienen todo y variando, esas son las páginas que te tienen el día, no gusto, ya.